muy buenas tardes feliz sábado a todos espero que os vaya yendo muy bien porque la verdad es que está genial está espectacular mejor de lo esperado vamos a ver porque mucha gente hay el canal que lo hemos perdido nos vamos a la mierda ya no vamos a esperar hay un canal entre ese canal de otro canal y entonces hay otro para todavía es que esto es tremendo vamos a ver las cosas de una forma simple muy sencilla y vamos a ver si podemos aprovechar ese gap trading el gap de los futuros del cm que cerraron bastante más arriba 27 mil perdón 29 mil 750 más o menos y estamos muy bueno hemos llegado a bajar a 28 mil 300 o sea que bueno está bien dependiendo del exchange donde estáis trabajando un poquito más un poquito menos bueno decía ovidio la abundancia me hizo pobre quería decir con esto pues que la abundancia te hace confiar estoy aquí en futuros en largo guau 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 y de repente esto se me va a la mierda y me fulminan o me saltan los stops o hay que locura no nos confiemos porque a pesar de que estemos teóricamente ahora mismo en un mercado alcista en cualquier momento se puede dar la vuelta vamos a ver ahora los sábados sangrientos que ha habido que son muchos muchísimos sábados que son el inicio de hecatombes y os va a sorprender me molestaba en ir sábado por sábado no todos pero los principales y vais a flipar vais a flipar de las conclusiones finales así que venga no me enrollo comenzamos suscríbete y dale a la campanita vale mira la canija no vamos a tomar por culo sí y no es decir hemos caído un poquitillo un cuatro y pico o algo así ha sido cinco no sé pero toca rebotar bien aunque no es ninguna garantía es decir que los fines de semana podemos hacer un gap trading y tal y que pues como norma general suba el domingo por eso no es una garantía de que este gap trading nos vaya a salir bien y ahora os voy a explicar por qué digo eso vale aunque como norma general funciona ha habido ciertos sábados un montón en momentos muy importantes que han sido el principio de una gran hecatombe ahora lo vamos a ver pero primero la dónde estamos con bitcoin y vamos a intentar verlo pues de una forma pues no sé sencilla tampoco vamos a volvernos muy locos porque si nos volvemos locos empezamos a tener demasiado ruido y eso no nos interesa y viendo cosas que nos interesan vamos a ver formas más sencillas de verlo de tal manera que no nos volvamos locos bien efectivamente estábamos dentro de un canal al este canal horario de cuatro horas me da igual lo podemos poner en cuatro horas vale era un canal bastante majete pero claro ese canal está dentro de que pues está dentro también de este triangulito que vemos aquí este triangulito que vemos aquí no es la primera vez que lo hacemos este triángulo ya lo hicimos anteriormente lo hicimos aquí en pequeñito si os fijáis si yo lo tiro del mínimo a máximo que hicimos este triángulo lo veis aquí y el mismo triángulo rompimos al alza hemos estado tonteando por el máximo hemos vuelto a caer estamos haciendo un triángulo más grande podemos romper la alza y es probable que se rompa al alza cuidado vale aquí también se hizo no de esa manera pero bueno parecido pero bueno es otro esto esto es otra cosa completamente distinta pero aquí se hizo es una banderita pam aquí se está haciendo una bandera más grande pam podemos subir vale yo creo que sí que se va a romper al alza dicho esto dicho esto todo esto este canal que está dentro de este triángulo está a su vez dentro de un canal mucho más grande vale que es este pam 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 vale en cualquier momento en cualquier momento y yo para mí sería perfecto sería bajar a la zona de soporte y porque esta zona de soporte es tan importante vale pues muy sencillo porque ha sido la zona de los 25.000 en la cual vamos a ponernos en diario y vais a vais a entender además os va a molar vale en diario uno toque dos toques tres toques cuatro toques rompimos todavía no hemos hecho pullback vale eso por un lado pero si ahora nos vamos a ver algo que es bastante interesante vamos a encender aquí una llama van el volumen vale qué pasa aquí con este volumen si nos fijamos bueno vamos a ponerlo más o menos está y yo creo que lo vemos de sobra justo esta zona que tengo aquí por debajo bueno en la zona verde vamos a ampliarlo aquí para que se vea mejor ahí está vemos que justo en la zona de que tenía marcada como zona de soporte era ahora ya no se ve tanto vale pero empieza una zona en la que ha habido bastante dinerito si lo amplio ha habido bastante más no pero bueno no importa el paso importante es que eso ha habido bastante dinerito en toda esa zona con lo cual la zona de soporte justo empieza ahí pero no termina y vemos esta vela que hay aquí digamos su parte inferior está en la zona 22 950 más o menos con lo cual para mí ese volumen que nos puede soportar está ahí aquí hay un pequeño hueco luego hasta la zona de 20 mil 500 más o menos 20 mil 800 ya veremos lo veremos pero de momento como primer soporte y soporte importante que se ve claramente por ese volumen ahí lo tenemos vale ahí está bien dicho esto quiere decir esto que vamos a bajar y ya no no vamos a quitarlo para que no nos entorpezca pero tener en cuenta y tener claro que esa abundancia nos haga pobres es decir nos confiese que nos vamos a ir hacia arriba vale porque en cualquier momento deberíamos además deberíamos para que esta subida pueda continuar y pueda ser sana caer a esa zona siempre dice no es que una caída sana claro es que el mercado no sube siempre y como no pensemos que eso va siempre mal rollo hemos subido si no me equivoco verás un 100% y hemos subido 100% si hemos subido un 100% hombre yo creo que algo toca de retroceso llámame loco llámame loco pero una caída del 20% ahí tampoco es mala yo no lo veo mal y desde donde estamos es menos incluso no voy a bajar un 5 pues eso 13 14 por ciento no pasa absolutamente nada vale nada de nada entonces bueno estamos bien creo que el movimiento del fin de semana está bien vamos a ver si cerramos bien ese gap trading yo creo que sí que es verdad no creo que vaya a haber demasiado problema en que vuelva otra vez a su signo con una uve y se llama esto sería bastante bueno porque dentro del canal pues bueno pues podría ser una especie de falla de grande vale de este otro más grande pero bueno eso ya lo trataremos si es que pasa algo de momento la rose line resistencia importante y soporte importante ya sabemos estamos peleando en él me interesa más en diario fijaros en diario cómo está la vela fijaros lo que está empezando a hacer una mecha importante media de 50 aprobada zona cercana a esa línea de tendencia aprobada y está empezando a tirar hacia arriba importante que el cuerpo empiece a recorrer y que cerremos al menos hoy sábado por encima de los 29 mil 50 29 60 vale por esta esta zona de aquí eso estaría bien ahora fijaros la vela semanal que hay que verlo un poquito desde otra perspectiva la de la semana es una vela martillo y la historia de esta vela vale nos cuenta de que los osos han intentado tirarlo después de haber tenido por bueno una semana negativa la semana bastante positiva de la semana pasada con un 6 por ciento del cuerpo al alza y esta semana a pesar de lo que estamos viendo hoy tal llegamos solamente un 136 a la baja eso no es nada y mucho menos en bitcoin eso significa que estamos en una zona de consolidación de un movimiento de un 27 por ciento anterior muy bueno muy bueno del cual podemos retroceder el 50 por ciento perfectamente que coincidiría con el 50 por ciento de su vela y nuestra zona de soporte pero la vela semanal de momento lo que nos está diciendo es algo completamente diferente vale y que tenemos una mecha muy grande es decir que la pelea que han llevado los osos que han intentado ganar a lo largo del semana hayan estado pero han estado los toros recogiendo 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 han dicho venderé busco voluntarios busco voluntarios para que me regalen sus bitcoins y eso es lo que está pasando por otra parte lo de los sábados el tema sábados vale pues que he hecho es una una de puta locura de la mía ya sabéis pues me he venido voy a quitar me venió y veis todas estas velas rojas flechas rojas cada aquí son sábados vale en el cual o bien el sábado ha empezado a pegarse el tortazo o bien el sábado ha marcado la vela verde de máximos y después entre el domingo y el lunes ha empezado esa caída vale y son zonas súper importantes fijaros antes de noticias tipo luna a toma por culo tipo bueno esto ya fue una fue caída posterior de crisis y esto fue ftx vale ojo ojo importante esta última caída grosso un sábado esta última caída empezó aquí sábado 15 de abril y nos fuimos para abajo hoy es sábado vamos a ver esperemos que aguante un poco todavía no pero oye nunca se sabe pero históricamente mirad por sábado sábado comienza sábado comenzó esta carrera marcó techo y comenzó la carrera sábado sábado ya había empezado sábado y recorte abajo sábado y nos vamos para abajo o sea los sábados mirar sábado previo a la crisis kobe patapón sábado anterior en lo que era el recorte después de la primera subida para abajo aquí otra pequeña caída para bueno no es tan pequeña parece pequeña pero pequeña otro sábado que marcó un máximo y nos fuimos para abajo otro sábado y para abajo fijaros efe mirar importante después de la gran caída de inicial de noviembre del 18 el rebote punzado y nuevo para abajo aquí para línea en sábado domingo fue verde y luego nos fuimos para abajo fijaros sábado y para abajo sábado y para abajo sábado marcando techo y para abajo sábado y para abajo se ha cuidado el sábado y para abajo la del 17 sábado marcando máximos y para abajo y así se cuenta la historia vale de muchos no todos evidentemente aquí tenemos un doble techo que no sé que no lo cumple vale aquí tenemos uno y dos recortes que tampoco nos cumple estos dos máximos tampoco vale pero creo que la incidencia de los sábados es lo suficientemente importante como para tenerlo y os dejo otra cosa que creo que es digna de estudio mirar esto cada más coincide con un sábado os marco esta zona porque es la marcó también en zona de resi y vamos a casarlo con que con la dominancia bien aquí estamos en él vamos a irnos 8 de enero vale me marca bien es 8 de enero me da igual sábado 9 de enero lo mismo me queda que me da lo mismo máximo y máximo que marco de resi en el anterior ciclo vale vamos a marcar dos puntos importantes marcas todos los puntos porque creo que son los dos puntos más importantes del anterior ciclo alcista y estas cosas lo digo para que aprendáis o para que de alguna forma lo estudiéis a ver si os sirve para identificar porque yo dije reduzco reduzco riesgo y me pasó a loro bueno máximo r6 a partir de aquí marcó un canal vale que además estuvimos siguiendo perfectamente más o menos aquí y por debajo lo marcó aquí este canal lo estuvimos siguiendo tanto de este lado vale como este hasta que rompió y bueno fuimos a grosso modo más o menos esto fue ahí más bien salió por debajo hizo pulvaca la línea y ya nos fuimos otra vez a la siguiente tirada que marcaba parte de los máximos tanto aquí de precio y aquí eres y aquí eres y aquí de precio lo que luego hizo un máximo superior pero que había aquí muy importante en primer lugar pues evidentemente una divergencia espantosa de mínimos una divergencia más espantosa de máximos vale con la caída que hubo aquí tremendo ahora también entre los dos puntos máximo y que estamos marcando aquí y el siguiente máximo hay una divergencia clara con una subida clara del precio vale yo creo que eso es indiscutible pero pero con que más nos coincide señores y esto es lo que quiero que le pegáis cuatro vueltas porque creo que es importante vamos a la dominancia de bitcoin que por cierto hoy está al alza y los mercados a la baja con lo cual la salto y se estarán sufriendo bastante ahora lo veremos pero yo se marcado yo había marcado aquí está dos puntos el primero bueno pues ese que estábamos viendo enero del 21 enero de 21 r6 enero de 21 vale aquí tenemos que estamos igual en enero del 21 marcando máximos y la dominancia de bitcoin marcando un máximo a partir de ahí se vino abajo poco a poco poco a poco poco a poco vamos a ver si soy capaz y qué pasó aquí tratan en octubre fin de semana este de octubre trágico también pues vamos a ver lo que pasó en bitcoin vaya vaya otro máximo para indicando una súper mega divergencia y coincidió nuevamente con dominancias máximos en zonas de máximos sí y en máximos en resistencias vale yo creo que esto nos hace pensar un poco luego ya cada uno que lo tome como quiera vale pues que que buscamos dominancia en zonas de máximos que coincidan que coincidan con rsi diarios podemos seguir los semanales si queremos pero bueno r6 diarios en zonas de máximos de momento sí que hemos tenido un rsi diario zona de máximos aquí vale la zona del más o menos en lo que ha sido enero de este año coincide coincide con esta zona de aquí que cayó tampoco nada del otro mundo pero nosotros lo que buscamos es una zona de máximos porque aquí no lo hubo entonces aquí si la u pero nosotros no lo hemos tenido un diario nos falta que coincida sr 6 de dominancia en máximos con nuestro residuo de máximos tienen que coincidir los dos en este caso aquí coincide este pero no coincide el de la dominancia vale entonces buscamos ahora ese punto que yo creo que va a ser el punto en el que nos diga quieto para a no ser que este sábado ya no esté indicando y que vamos para abajo pero bueno yo creo que nos iríamos a esta línea de tendencia esto es para que lo estudiéis ahora bien vamos a hacer lo contrario es decir igual que hemos sido a máximos vamos a ir a mínimos y aquí tenemos nuestro mínimo de precio vale y tenemos nuestro mínimo de resa y si vale esto es noviembre del 22 primeros de noviembre del 22 que pasó la dominancia en primeros de noviembre del 22 pues fijaros que justo vino y aquí hizo un doble suelo vale entre octubre noviembre hizo un doble suelo y tocó esta zona de soporte hizo luego un escaloncito volvió a tocar y ya se fue para arriba con lo cual nos vale tanto para arriba como abajo vale no es exacto no pero es un indicador más de por dónde puede ir la tendencia y que cómo puede variar la tendencia vale vamos a ver si casamos una cosa con la otra y oye porque aquí tenemos un mínimo que hizo en septiembre 8 de septiembre y si nos vamos a bitcoin en septiembre estaríamos más o menos yo creo que aquí no en septiembre sí pues fue cuando hizo esta caída bueno por decir aquí hizo subió nuestro está no está 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 de aquí septiembre esto es mi consiste siempre toda esta caída le hizo ir a ese punto pero claro aquí no estamos en el residuo mínimo lo estuvimos aquí y de aquí nos recuperamos bastante bien hicimos una subida 25% bueno más o menos 6 dibujando a ver si me deja hombre 43 por ciento de la diferencia 25 por ciento 43 por ciento o sea que casar casar esa dominancia con pegarle cuatro vueltas mirar el tema de los sábados que yo creo que es bastante interesante porque son muchos no son no es que sean cuatro y son muchos en puntos clave aquí no hay en un punto clave aquí hay otro punto clave que no hay aquí otro punto clave que no hay aquí otro punto clave que no hay pero son uno dos tres cuatro contra 20.000 o sea hay un montón muchísimos aquí hay otro que nos falta uno y dos vale pero fijaros que la mayoría un sábado comienza la hecatombe así que guau tenerlo en cuenta vale pegarle cuatro vueltas y ya me decís que os parece bueno pues esa curiosidad bien por otra parte es serio un por su parte ha estado una una vela que casi 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 bueno en realidad abraza porque habéis que hace sombra las mechas están haciendo sombra a la vela del día anterior y a no ser que empiece a subir un poquito no es no es una vela bonita vale y no va a ser uno de esos sábados que empieza todo el rollo total market igual una vela de caída abrazando la vela del día anterior de momento enlace sombra completo por arriba y por abajo vamos a ver cómo terminan los cuerpos y la dominancia de bitcoin como habíamos visto está subiendo vale esto es bueno porque la gente se está refugiando a bitcoin pero qué pasa que hay algo inspirar juega ha fijado cardano como está abrazando toda esta zona porque me puse yo está alerta que ya me ha salido de la gala games ahora vamos a verlo pues me puse esta alerta por lo que veía evidentemente no que tenemos en ganadores perdedores perdedores one earth que ha hecho un movimiento fantástico la verdad que diga los la leche que ha metido para abajo y como ha rebotado era 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 que hiciese un movimiento de estos era difícil pero si lo estabas viendo pues era fantástico para meterle una compra porque no aguanta normalmente imaginaos dónde se ha ido el residuos es que el r6 se ha debido ir pues como que una zona de 15 o por ahí o sea algo exagerado ahora hay matrix también cayendo está intentando salvarse hay muchas que estar con un pequeño rebote gtc que no ni siquiera rebota está así para abajo hay también por aquí sigue para abajo a mínimos aquí otra también se dedicaba 995 sufriendo bastante las al coins pues lo que cuando digo que se van a comprar más baratas que se van a comprar más baratas no lo digo porque me apetezca y se está huyendo bueno dice que lo está haciendo muy bien que tenga un retroceso de este tipo de momento no nos dice absolutamente nada el leve y que es mantenernos alrededor del centavo de dólar y bueno ya pues bueno pues aquí 82 por ciento cake un 8% está metiéndose un castañazo bastante importante decíamos los mínimos que tiene histéricos pues fijaros perdidos más que perdidos y vamos a ver dónde narices quiere parar esta sangría cuando pare será un buen momento pero yo creo que está saliendo de madre es posible que no sea mal momento tampoco para comprarlo pero sabéis que el riesgo es alto no altísimo y en jota que se está comportando va también bastante bien pues lo normal es que se vuelva a venir a esta zona de soporte como están haciendo muchos buscando soportes si no lo rompe vale porque eso no lo sabemos o no lo sabe nadie pero también gala games que me ha saltado la alerta que le había puesto previa a que toque en la zona de mínimos para intentar buscar una zona de compras pues de momento como el rsi fijaros vamos a quitar esto es posible que se nos venga a mínimos más mínimos pero bueno en la zona de 30 de rsi posiblemente sea buena para comprar y es en lo que yo me fijo será me voy a fijar en el soporte solamente sino que puede hacer una mecha importante aquí un poco más abajo a la zona de 27 o bien sea toda esta zona que tiene aquí de 24 25 y si hay por varias compras compras escalonado para un rebote vender escalonado que yo creo que lo hará pero de ahí a que lo haga ya veremos walton chain también un 7 y medio por ciento pues bueno de momento pulva calaría de tendencia otra vez y a ver si se viene a igual a la zona horizontal de 0 15 es la zona de compra presencia 34 de lo mismo lit 669 madre del amor hermoso bueno pues ahí va haciendo su vida que tampoco está mal de demasiado aguantado para cómo han corrido los los mercados light coin light que en el momento hizo aquí es un techo dos techos y tenemos aquí un vértice entonces lo normal es que se nos venga otra vez a la zona al menos de yo creo de 65 sería una muy buena compra ya debemos saber qué es lo que quiere hacer pero de momento vemos que en el rese intentó pasar zona de 50 estuvo por ahí subiese poquito pero ahora la intentó pasar un par de veces no ha podido irse nos viene abajo cualquier pérdida de esta zona de rese y la zona de 40 que para para light coin es súper importante como lo veis rebota 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 en ella y la cd resistencia entonces yo la tengo muy en cuenta porque porque si la pierde para mí es clave si la pierde y empiezo a comprar vale busco la caída y la compro no la pierde y empieza a rebotar pues posiblemente no vayamos a ir un porcentaje de para arriba y hacer un trade otra vez hace una zona de resistencia y así se cuenta la historia es decir simplificando vale grt también está haciendo un poquito un poquito el canelo tiene un punto de pivote bastante claro pero la zona en la que está ahora mismo es una zona de soporte fijaros como aquí fue soportado aquí fue resistencia 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 aquí fue una falsa un fake out por así decirlo aunque fue de semana más bien y bueno pues al llegar a ese punto si lo pierde pues al siguiente punto de pivote a la zona de 0 10 mina también anda por ahí o sean big phantom phantom que lo tenéis bastantes vale 695 pues bueno pues igual está en una zona ahora mismo de soporte en esta en este vértice que tenemos aquí pues todas estas mechas puede salvarlas por supuesto las va a salvar a quien sea grande si no la salva lo que tenemos aquí es claro hizo 12 y se viene abajo pues aquí hay una m pero se ha aguantado con lo cual no lo está aguantando bastante bien pero lo importante es que vuelva a recuperar el 50 de restarse y porque lo ha perdido y está por debajo de él mientras no lo recupere adiós y tenemos una línea de tendencia en el r6 pues bastante dura de pelar que si viene aquí para se va a encontrar con la línea de tendencia y con el 50 por ciento entonces es probable que sigamos más abajo la zona de no igual nuevamente de 40 el 6 es bastante interesante para phantom yo creo que va a caer más a no ser que se pegue una muy buena vuelta el fin de semana a mañana las chivas chivas que bueno yo estoy yo compraré de momento fijaros como la zona de soporte vuelve a soportarse vale de momento ha bajado ha pinchado en ella y bueno de momento es la zona de soporte pero en el momento que la perdamos ya sabemos que tendremos oportunidad de compra en 795 aproximadamente porque esto es una jodida lotería y más con con valores de este tipo vale ahí lo dejo por si lo perdemos y yo me voy a poner de igual más o menos por aquí una alerta y a ver qué a ver qué pasa bien veis que la zona de resi también es importante igual no solamente es una zona de soporte en precio sino que no reside estas zonas ha rebotado normalmente si la pierde infierno gel vale cada vez que la pierde gel pero cada vez que la pierde luego hace una recuperación fijaros súper importante entonces ahora está perdiendo que para mí eso sí perdiendo la que yo creo que la debería de perder de perder esto es muy relativo porque posiblemente si empieza a recuperarse a la bitcoin se empiecen a recuperar todas vale luego del fin de semana y no la pierda vale y se vaya a regresar a resistencia puede hacerlo entre el punto que estamos ahora y la resistencia estamos hablando de un veintitantos por ciento 23 vale pero claro si tenemos la oportunidad de hacer un movimiento de este tipo hasta esa resistencia resistencia está hablando un 46 por ciento con mucha paciencia vale para los ibas que yo sé que perico y compañía pues lo mola pues ahí tenéis una oportunidad quizás vale que se de kusama ha perdido la zona del triángulo la línea de tendencia que tenía esto no es bueno lo normal es que se venga aquí un suelo dos suelos pues otra vez a la zona de 21 22 pero vamos a ir igual que pierda la zona r6 que tenemos marcada 38 28 aproximadamente para kusama que le ha sido una zona en la que ha repotado bastantes veces en sus proximidades si la pierde pues yo lo esperaría en la zona ya más de bien de 30 pues para hacer él es en esta zona de suelo un poquito más arriba para no porque muchas veces si queremos ir justo lo perdemos si no cogemos el tren vale pues en la zona de 23 a lo mejor una buena compra y ahí hasta para arriba vamos una buena compra comprar algo vale que hace ese trade y ya está y le vaya sacando pues hemos visto un montón de oportunidades soy ave también tenemos por aquí tita pues tita 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 la ratita pues que está muy similar o sea no no acaba de de arrancar pero muchas de estas le va a pasar que hasta que los mercados no arranquen finales los axis en 731 o sea en 731 señores ya hicieron su doble suelo aquí un toque dos toques rompieron nada más después de este pulvaca al alza muy bien pero ahora vamos a ver si los 689 que tenemos aquí más de mínimo más o menos valen 690 y si no valen pues bueno pues otra vez ahí abajo y a 580 si podemos buscar un trade porque tenemos una caída más importante en todas formas yo sigo pensando que los tres y medio se va a ir hasta esta zona de aquí la va a probar cuando el mercado termine de retroceder fijaos que el mercado está alcista 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 pero mirar como si esto sea una zona lateral muy grande evidentemente quien compró en este pullback y se fue hasta la resistencia un 100% fantástico pero es que ese 100% lo ha hecho bitcoin también y fijaos como están estas ya pues posible que ha dicho que ese retroceso posterior vale y lubium también anda por aquí maker y ganas igual 690 o sea yo tengo aquí ya la alerta puesta en 500 y pico 535 así que bueno pues cuando llegue si llega para mí será muy triste si no llega pues ya buscaré otro otra forma de hacerlo además hay que tener en cuenta que tiene una tendencia que tiene que intentar romper toque toque llegar ahí yo creo que no quiero poner ahí se ve el trabajo de pero vamos va a depender del mercado en general y de las noticias que tengamos porque si bitcoin recupera y si bitcoin se va a los 32 estos van a romper esas tendencias que hemos visto y se van a ir otra vez a las resistencias que tenían antes o sea que no es palabra de dios vale así que bueno los cortos de bitcoin por su parte siguen aumentando la presión poquito a poquito está haciendo su trabajo de hormiguita hasta que te dan el susto y dices país pero me había fijado así buenos ahí lo tenéis poco más que añadir yo creo que es más que suficiente más que bastante pegarle cuatro vueltas esas cosas que hemos visto de los a dos saballetes vamos a ver si recuperamos algo recuerdo recuerdo que en estas circunstancias lo que se hace es que cuando una parte de tu trayecto tal empieza a recuperar beneficios y la digas mira esta parte la puedo vender vende esa parte y el resto que siga corriendo y si se te viene abajo con esa parte puedes mejorar tu entrada volver a mejorar la sea que se es un poquito creativos y pero sobre todo que seis cuidadosos que más vale bajar en mano en estas circunstancias que tantos 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 volando que ya son muchos así que chicos y chicas como yo siempre invertir con mucha cautela guardar la liquidez para estas cosas que vienen y que la paciencia os acompañe hasta luego Gracias por ver el video.